Entonces, ahora lo que vamos a realizar es lo siguiente, vamos a cargar un archivo de departamento. No tengo toda la información de Sudamérica en estos momentos, pero solamente voy a, para el ejemplo, le voy a cargar los departamentos de Perú, ¿ok? Si podemos conseguir la información de todos los países, me lo pasan. Incluso la puedo descargar, solamente que no había revisado que de otros países se iban a cargar información, ¿ok? Entonces, pero les voy a enseñar cómo crear un feature layer, ¿ok? para colocarlo aquí. Lo primero que voy a hacer es irme aquí a inicio, siempre guardamos los cambios de mi mapa, ¿ok? Voy acá a inicio, contenido. Y aquí dice, cursos de aportarles, ¿cierto? Y aquí tiene que estar mi mapa, ¿eh? WebMap, ahí está, ahí es donde yo voy a configurar todo, pero yo voy a agregar una carpeta, voy a agregar una carpeta, crear una carpeta, aquí en agregar elemento, no, aquí es, en este símbolo es para crear una nueva carpeta y voy a poner acá, delitos, ¿ok? Delitos, aplicativo, delitos, aplicativo, delitos, perfecto, le digo, aceptar. Y entonces, si yo me voy de nuevo a todo mi contenido, aquí está mi WebMap, registro de delito. Y yo le voy a decir que se mueva, mover a aplicativo delitos, ¿ok? Perfecto, listo, ya lo moví. ¿Por qué no se ve el cambio? ¿Por qué? Porque he puesto acá todo mi contenido, pero si le digo aplicativo delitos, solamente me va a mostrar aplicativo delitos. Entonces, lo que voy a realizar es lo siguiente, voy a agregar un elemento, ¿ok? Voy a agregar un elemento de mi equipo, voy a seleccionar un archivo y aquí en el tema 3 yo tengo mi jfile departamentos, miren aquí, ¿ok? Lo tenía abierto acá, lo voy a cerrar para que este archivo del log desaparezco, ¿ok? Si no, no lo voy a poder comprimir. Miren acá. Miren aquí, voy a seleccionar todo, no puedo, entonces me voy a la carpeta, capas, voy a seleccionar todo ello y le doy clic derecho y le digo enviar a carpeta comprimida, ¿ok? Para subir cualquier archivo en el ariso online tiene que estar comprimido, sobre todo el jfile, ¿ok? Entonces, regreso al ariso online y aquí ya tengo mis departamentos comprimidos. Entonces, les voy a dar un clic, ¿ok? Le doy un clic y le digo abrir. Perfecto. ¿Cómo se va a llamar? Departamentos. ¿Quiere agregarle una etiqueta? Sí. Cae, ¿ok? Para hacer cualquier búsqueda. Entonces, le digo agregar elemento. Perfecto. Miren, me reconoció que es un jfile. Ok, me reconoció que es un jfile. Y le voy a decir agregar elemento. Y vamos a ver. Ya está haciendo la actualización. Y miren, me ha agregado mi capa feature layer, ¿ok? Con el nombre de departamentos, ¿ok? Lo puedo ir a abrir en un visor de mapas, pero no. Lo quiero revisar aquí en mi contenido. Vamos de nuevo a mi contenido. Bien, acá. Aquí tengo mi archivo departamento feature layer. Lo voy a agregar aquí y lo voy a enviar a... a mi aplicativo Delitos. Le digo. Mover. Perfecto. Listo. 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 Listo.